Me gusta navegar en los contrastes de la vida Lavar los trastes, mirar al precipicio y dejar caer saliva Me gusta caminar, quemarme con el sol, andarme en el camión Ganarme inspiración y ahorrarme gasolina Tener alternativas Me alcanza la atardecer y es otro día Ganado, quizá desperdiciado Llámame mediocre, mi trabajo me ha costado No me importa la perspectiva, tumbar la ideología del esclavo Entender que lo que quiero es quedarme con mi tiempo y poder desperdiciarlo Aprovechar cada poro de mi cuerpo y viciarlo No me importa si pegaran mis canciones, pero por qué no intentarlo Que me pagaran por rapearlo Que me escucharan hasta quedarse dormidos Y amanecieran con el celular sin pila y apagado Y aunque lo hicieran creo que no quedaría cobrarlo Me gusta navegar en los contrastes, a veces deprimido Y la cocina llena de trastes Y es porque he comido, pudiste agradecerlo Pero eso no lo notaste Quería decirte hola, pero ya no contestaste Me gusta navegar en los contrastes Tengo el alma desnuda, se refleja con la luna Me grita como las olas Quería decirte hola, pero ya no contestaste Sé que me estás buscando, pero ya no me encontraste Me gusta navegar en los contrastes En los contrastes Muchos